Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Queremos invitarlos con Giancarlo García a esta hermosa charla que le hemos titulado de esta forma, ¿Cómo enseñar APA en el aula sin morir en el intento? Precisiones y sugerencias en torno a las citas para estudiantes y profesores. Nosotros hemos titulado la charla de esta manera porque muchas veces estas normas, las normas APA, representan un problema, un escollo, un inconveniente. De hecho, en el manual propiamente de las normas a veces no sabemos muy bien cómo interpretar las diferentes directrices que nos ofrece este manual. Entonces, el objetivo principal de esta charla es poder hablar un poco acerca de estos aspectos que pueden ser en cierto modo problemáticos cuando usamos las normas APA. Particularmente con Giancarlo nos queremos centrar en las citas y en algunas precisiones en esa línea. Aquí vamos a abordar una serie de temas y para introducir un poco más y poder invitarlos también ustedes a que participen de esta charla, hay diversos temas que nosotros vamos a tratar y que están implicados en todas estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué son las normas APA? Vamos a preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de las normas APA. Creo que es importante definir, antes de poder usar estas normas, hay que definirlas un poco. ¿No es cierto? También porque son importantes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sentido tiene usarlas? ¿Cuándo surgen? Es decir, ¿cuál fue el origen temporal de las normas APA? Y también un poco hablar acerca del contexto. ¿Cuántas versiones existen? Porque muchas veces los colegas en el campo, en el área, dicen bueno, yo tengo la última versión o yo tengo la versión más reciente. Algunos, por supuesto, tienen alguna versión en español, otros tienen alguna versión en inglés. Entonces, hay que hablar un poco también acerca de las versiones que existen sobre estas normas. ¿Qué instituciones trabajan con las normas? También es importante, ¿no? Porque de acuerdo a ello vamos a poder usarlas, por ejemplo, ¿no? También si existen algunos otros manuales de estilo, ¿no? O si las normas APA son universales y si lo son, ¿en qué sentido lo son? Son algunas preguntas que vamos a tratar mediante el desarrollo de algunos temas. Vamos a interactuar un poco. También vamos a conversar. También hay otros temas aquí. ¿Por qué citamos en APA? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene citar en APA? Y esto es muy importante porque cuando tú consultas el manual, básicamente te presentan un ejemplo, pero no llegas a una conclusión del por qué es importante citar más allá del plagio. Existen otras razones del por qué es útil o tiene sentido elaborar citaciones en el marco de esas normas. También, ¿qué es una cita narrativa? Por ejemplo, nuevamente consultas el manual y vas a poder apreciar un ejemplo, pero no logras saber si es que tú vas a enseñar en algún momento estas normas. No se logra ver en el manual qué cosa es una cita narrativa o de qué hablas cuando hablas de una cita narrativa. Vamos a ver algunos aspectos en función de esta cita desde el punto de vista lingüístico. También vamos a compartir un poco la experiencia que Ian y yo tenemos, más allá de como docentes, como investigadores. En mi caso, por ejemplo, soy investigador Renacip, en mi caso. Bueno, Ian también es investigador. Entonces vamos a tratar de ver algunos aspectos. ¿Qué diferencias hay entre una cita narrativa y una cita parentética? También hay una diferencia muy importante que no tiene que ver necesariamente con la forma. Es decir, con el hecho de que la cita narrativa es de esta manera y la cita parentética es de esta otra. Hay algunas implicancias a nivel de escritura que vamos a tratar de verlas aquí. En qué situaciones las usamos también y por qué las usamos, cuál es más correcto, cuál puede ser en todo caso más adecuada. Eso va a depender también. Vamos a verlo aquí en esta charla. ¿Qué prácticas no son correctas? También es una pregunta muy importante que implica algunos temas también muy sensibles. Y en general vamos a ver otras preguntas. Vamos a tratar de conversar. Vamos a tratar de dialogar. Y los invitamos entonces a que asistan, a que se inscriban a esta charla y a poder conversar. Como pueden ver ustedes, hay unas diapositivas muy interesantes que hemos elaborado con Jan. Pero en general la idea es que ustedes puedan inscribirse para poder conversar. Aquí estoy moviendo un poco las PPTs para que tengan ustedes más o menos una idea de todo lo que vamos a tratar en esa charla. Son cerca de 40 y tantas PPTs. Así que los invitamos muy cordialmente a que puedan asistir. Y sobre todo a poder refrescar o actualizar un poco más los conocimientos que tenemos vinculados con las normas APA y particularmente con el tema de las citas. Nos vemos y inscríbanse, ¿ok? Siempre las inscripciones son con Jan. Nos vemos en la charla. Saludos.